Yo no estaba, señor, en Palestina, cuando tu madre llena de ternura, al compás de los himnos celestiales, cuando ella tenesía en tu cuna. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino del establo, ni pude oír aquella voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Ni pude oír aquella voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Esta es la historia más bella que toda mi vida jamás escuché. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor. Yo no vi sanar a los enfermos, ni tornar los muertos a la vida. No te vi regresando de la tumba, fui temprano al despertar el día. No contemplé tu majestad gloriosa, ni tu sanción al reino de los cielos. Ni pude oírle la roca de Damasco, diciendo a Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y esta es la historia más bella, que toda mi vida jamás escuché. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor. No importa que no hayas presenciado tus milagros en tierra galilea, tus heridas, tus heridas que yo no haya faltado, como tomabas quien antes lo diera. Si hasta el fondo de mi alma has transformado, y he sentido amor del Dios divino, que con tu sangre borraste mis pecados, y por tu gracia en el cielo tengo entrada. Y esta es la historia más bella, que esta es la historia más bella, que nunca en la vida jamás escuché. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor. Amén. 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 Gracias.